Otra vez pusimos todo el presupuesto en la promo y no en la Publi. Ya ni el taxi me reconocen a uno. Ya estoy listo. ¡Corte! ¡La polera! A mí no me dijeron nada. ¡En viva! Terminamos el año a toda promo. Solo por recargar crédito puedes llevarte cientos de premios. ¡Y un auto al final de la promo! ¿Un auto? Sí, un auto. ¿Un auto? Seguro es para los de prepago nomás. Los pago también, pagando tus facturas. Ya vengo, voy a pagar mi factura, ¿ya? ¡Corte, corte! ¡Viva! ¡Estás vivo!